¿Qué es la seguridad en Yucatán? Creo que en Yucatán, a pesar de que gozamos con seguridad, vemos hechos aislados que empiezan a preocupar. Creo que tenemos que reforzar el tema de la seguridad, tenemos que seguir haciendo lo que se ha hecho bien y tenemos que seguir mejorando. Otro de los grandes retos que llevo en Yucatán es el tema de la salud. Creo que hoy tenemos unos servicios de salud que son deficientes, así lo expresan la mayoría de los yucatecos. Hay mucho trabajo por hacer, es un tema complicado, que requiere de muchos recursos públicos, pero también requiere de mucha disposición y de mucha voluntad. Y por otro lado, el gran reto de poder disminuir la desigualdad que existe. Hoy vemos a Mérida y su zona metropolitana, donde existen buenas condiciones de empleo, donde existen los mejores salarios en el Estado. Pero cuando salimos de la zona metropolitana, de la ciudad de Mérida, nos vamos al oriente, nos vamos al sur, vemos que hay pocas opciones de trabajo, que no hay empleos formales, que los yucatecos tienen que irse a trabajar a Quintana Roo, que muchos han emigrado a Estados Unidos. Tenemos 200 mil yucatecos viviendo en California. Y por supuesto también el crecimiento que va a tener el Estado. Nosotros estamos estimando que durante los seis años en los que voy a tener la fortuna de encabezar el gobierno de Yucatán, van a estar llegando a vivir al Estado entre 160 mil y 200 mil personas más de las que hoy viven. Esto quiere decir un crecimiento de casi el 10% de nuestra población. Esto lo que implica es que tenemos que tener y mejorar la infraestructura de la que damos servicios. Uno no puede seguir pensando que con los mismos hospitales puede atender a más gente. Uno no puede seguir pensando que con los mismos sistemas de agua potable se puede llegar a más casas. Todo tiene un límite y tenemos que irlo trabajando y tenemos que ir previendo desde ahorita ese crecimiento que se va a venir dando del Estado para poder tener ahora sí que los servicios básicos cubiertos.